Luego de anunciar el jefe de Estado, Iván Duque, la extensión del aislamiento preventivo obligatorio inicialmente hasta el 11 de mayo, dándole cabida a otros sectores que puedan participar con protocolos y responsabilidad ante la pandemia, el gobernador Aníbal Gaviria fijó su posición al respecto, defendiendo la importancia de afianzar los protocolos. Yo veo tres aspectos importantes en la locución del presidente. Primero, el alargue hasta el 11 de mayo, me parece responsable, me parece importante, sobre todo en las grandes ciudades, en las áreas metropolitanas y en las áreas donde hay más circulación del coronavirus. Segundo, me parece que también es importante y adecuado ir desgrabando algunos sectores de la economía, el sector de la construcción, el sector de la manufactura, para evitar que se siga afectando mucho más el empleo, la pobreza y con eso de alguna manera el impacto también en la salud. Entonces, apoyo esa decisión, eso sí, con todos los protocolos fuertes, estrictos, para que esa desgrabación de estos sectores no se convierta en un crecimiento de la epidemia. Y el tercer aspecto, aspectos, algunos de ellos que he tenido la oportunidad de conversar con el presidente Iván Duque, la posibilidad de que municipios que han tenido cero casos de coronavirus, en forma muy responsable y cuidadosa, empiecen también en una desgrabación gradual y creciente de las medidas de aislamiento. Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue enfático al señalar que no bajarán la guardia, pues empresas que no cumplan las medidas de bioseguridad no podrán operar. Medellín ha sido ejemplo en el manejo de esta epidemia. No vamos a bajar la guardia. Esta es la decisión correcta, pero vamos a ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas. No vamos a permitir que ninguna empresa que no cumpla las medidas de bioseguridad pueda operar. Adicionalmente, vamos a garantizar el apoyo a través de Medellín Me Cuida a esas familias que están teniendo dificultades en sus barrios para alimentarse. Medellín Me Cuida hoy ya está apoyando a 250 mil familias y lo seguiremos haciendo.